El próximo capítulo, ¿qué próximo libro leemos? Nos vemos, hasta luego. La idea es, ayer entro a la oficina y les cuento con lo que me encontré. Me encontré con este mega libro, que acá se va a ver, enorme, tapadura. Y en teoría, les voy a mostrar un cacho adentro, son todas las tapas de los cómics de Marvel. Tal vez las más, no sé si son todas, 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 las miré por arriba. Pero acá lo que hay. Y lo primero que pensé cuando vi este libro fue, ¿qué al pedo? ¿Para qué alguien tendría un libro que no vas a leer? Y si no es un libro que se lee, es un libro de imágenes. Entonces me quedé pensando y obviamente alguien me contestó, bueno, pero está buenísimo tenerlo en la mesa y queda lindo tenerlo y es algo que está bueno tener. Y ahí fue donde dije, esto lo quiero charlar. ¿Hay libros que tenés porque son lindos, porque están buenos, aunque no los leas? Como puede ser este caso o pueden ser otros casos. Yo me puse a pensar qué libro tendría y qué libro pondría como en la mesita del té. Y se me ocurrieron dos. Uno, que no me compré y que me arrepiento, me arrepiento terriblemente, que era una versión de la metamorfosis de Kafka, pero toda dibujada, graficada y muy dark. Estaba buenísimo, con una cucaracha como del terror, estaba genial. Y que la verdad que sí, tal vez al ser una historia gráfica, estaba muy bueno dejarla ahí arriba y que otros la aprecien. Y lo otro que se me ocurre es un libro que salió hace poco, que es, si yo no me equivoco, el diccionario de todas las bestias o de todos los personajes que aparecen en Harry Potter. Que es lo mismo, decís, bueno, no sé si lo vas a leer, pero sí te sirve para referencia y también está lindo y es lindo visualmente. Entonces mi pregunta es esta, y sé que muchos comiqueros amigos del canal se van a enojar, pero les pregunto, ¿suelen tener libros que no son para leer, que son cool, que son para mostrar? Y si los tienen, ¿dónde los ponen? ¿Los ponen en la mesa? ¿Los tienen en la biblioteca? ¿Los tienen para cuando vienen chicas a sus casas? ¿Qué hacen con esos libros? A mí me pareció interesante, la verdad que este libro, nada, existe, existe y está lindo para mirar cuando uno está aburrido. Sigo pensando que a veces es medio al pedo y que gastaría esa plata en otra cosa, en un libro que vaya a leer, pero también es verdad que es lindo visualmente y que tal vez atrae o decora un poco más. Así que contame qué te pareció. Y por último tengo dos anuncios. Uno, remoción, se viene la Feria del Libro en Argentina y voy a estar desde allá. Voy a dejarles mi Snapchat porque mi idea es filmar videos que, si esto te parece malo, te digo que los otros van a ser un desastre, pero esto es Hollywood comparado con lo que voy a filmar. Pero la verdad que me voy a tomar un día, voy a ir todo un día, voy a disfrutar, voy a ir a comprar y voy a tratar de ir a charlas y mostrarles un poco lo que pasa. Ojalá pueda ir al evento donde haya más booktours, así tal vez conocemos a algunos más. Pero bueno, nada, les quería contar eso, así que síganme por las redes sociales porque voy a estar más activa por ahí, aunque seguramente lo anuncie en algún otro video. Y segundo, este jueves se viene otro sorteo. El primer libro está en camino a México y Dios nos acompañe y llegue. Vamos a ver a dónde vamos a mandar este segundo libro, que es un libro que me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero irme a comprar más libros de este autor y la verdad que quiero que más gente lo lea para que me cuente qué le pareció. Así que, redondeando, contame. ¿Tanés libros que no lees? ¿Te parecen útiles o no? ¿Qué haces con eso? Contame, compartí, dale like, invita a amigos. Estamos en una meta de 300 subscribers para julio. Ojalá lleguemos. Nos vemos y que tengas un excelente día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!